Nosotros somos compañeros de Ecuador, de diferentes provincias y también de diferentes cantones. Los dos compañeros somos del Cantón Corta, de la provincia de Chimborazo, también compañeros de la provincia de Pichincha y del Cantón Cayam. Bueno, en primer lugar, creo que esto depende de los gobiernos también. Ustedes conoce, todo el mundo conoce en nuestro país, en Ecuador especialmente, es la revolución que estamos dando con nuestro presidente economista Rafael Correa. Estamos avanzando en todo campo, en la agricultura, en la educación, en todo, todo. Creo que estamos avanzando poco a poco. Ustedes saben muy bien y conocen, especialmente a los compañeros que trabajan aquí. De noche a la mañana no podemos cambiar un cantón, una parroquia, pero a peor una nación. Pero con todo, con software hay que seguir trabajando. Hablando de la tecnología, creo que igual en nuestro campo, especialmente, igual lo estamos implementando. Es un avance que nosotros debemos tener a medio de comunicación, de distancia. Podemos comunicar fácilmente, pero lamentablemente a veces los que colaboran dentro de los municipios también nos hacen fracasar, nos hacen quedar mal. Aunque tenga el señor alcalde, tenga la iniciativa, tanto los concejales, tengamos iniciativa, que hagamos esto, pero si no hay colaboración, no hemos servido de nada. Así que compañeros, por ese lado, una vez más, felicitaciones al señor alcalde. Lamentablemente no se encuentran aquí. Creo que así vamos a seguir avanzando. Los países pequeños que debemos subresalir, especialmente en América del Sur. Estamos Ecuador, estamos Perú, Colombia, todo ello estamos avanzando poquito a poquito, pero creo que algún día vamos a igualar con los países desarrollados. Pero con eso no queremos obstaculizar las tecnologías que vengan cada día. Debemos aceptar y seguimos trabajar, porque por eso se desarrolla nuestro canto y nuestro pueblo. Muchas gracias compañeros. Gracias.